¡Suscríbete al canal! ¡Hey! Disfrutando en el ritmo ¡Hey! Sintiéndote tú mismo Hay calidad pa' despegar, como va esa mierda en el trá Sal con fuerza, con con conciencia, desmonta una barbaridad No nos asustamos tan fácil, no te quepa duda Siempre estamos atentos, manteniendo con postura Hay que luchar sin pausa, también sin prisa Mirando movimientos pa' saber dónde se pisa Quise cada rima como a mimos, vamos a ver lo que hace con cada ritmo, pavo Hay que derretir cada vez, cada vez, corregir cada letra que derramo Para ser perfecto, que tan satisfecho, tienes que tachar y sufrir Quiero llevar adentro, sabe que no cuento, que es una regla seguir Márcate tu meta, qué objetivos quieres alcanzar Debes ser constante, figurante, para destacar No es tan fácil como parecer, solo soltar y ya está Y menos si el mar de haters no deja ni respirar Motivación, eso es lo principal Coraje, paso a la acción Dedicación, es el mensaje Busco en mi reperfección, me proyecto con mis goms Quieren que me inquiete, pero no pueden hacerlo, no Hey, disfrutando en el ritmo Hey, sintiéndote tú mismo Busco en mi reperfección, me proyecto con mis goms Quieren que me inquiete, pero no pueden hacerlo, no Hey, disfrutando en el ritmo Hey, sintiéndote tú mismo Alcanzo mi estilo, trabajo bien duro, persigo mi sueño Tú vas como el culo, te curo que sudo, que es puro y lo pulo No dudo, que es duro, saqué el lado oscuro Siempre quise hacerlo bien, gana, llame, sobra, mira, level 100 Conquisto escenarios, agente, mi barrio, la radio, sonamos, es crem de la crem, ven Hey, y comprueba mi estilo, joder, osquetes Yo no pierdo el hilo, nunca me retiro, sigo vivo en esto Mi grupo lo parte y lo suelta, perfecto Es lo que pasa cuando te locuras día a día No hay que estancarse en el fondo junto a esa porquería Sentir la fuerza, las ansias, las ganas de volar Soltando el alma, la calma, ponte a reflexionar No paro ni para respirar, si te vas no verás de lo que eres capaz Oh, debería esperar, te quedaste atrás, yo remeto gas Siéntelo, vívelo, asúmelo, escúpelo, grítalo, sácalo, suéltalo, escríbelo, dímelo, síguelo Aquí somos dos, lo ponés a mí, suéltalo, en tu alta voz Penetra en mi rima, lágrima, en seis flojos, pidiendo tarima No mima en el micro, derrito retinas, me dama la espina, vomito mi flow Busco en mi reperfección, me proyecto con mis gones Quieren que me inquiete, pero no pueden hacerlo, no Hey, disfrutando en el ritmo Hey, sintiéndote tú mismo Busco en mi reperfección, me proyecto con mis gones Quieren que me inquiete, pero no pueden hacerlo, no Hey, disfrutando en el ritmo Hey, sintiéndote tú mismo Hey, sintiéndote tú mismo Hey, sintiéndote tú mismo